A pesar de que el municipio afirmó que los centros comerciales darían dos horas de estacionamiento gratis, las misiones confirmó que no lo harán, al menos no por lo pronto. El centro comercial a las misiones informó que no dará dos horas de estacionamiento gratis tal como lo afirmó Eleno Villalba ya que señala que el desarrollo urbano no cuenta con la ley para obligarlos a hacerlo, además hasta el día de hoy ningún centro comercial como Plaza Sendero, Sendero Las Torres, Galerías Tech, Walmart y Río Grande ofrece las dos horas gratis. Luego de la polémica que generó el cobro de estacionamientos y su repentina clausura, el municipio aseguró que los estacionamientos de paga darían dos horas gratis, esto a pesar de que no existe ley para hacerlo. En ningún lado de la ley de desarrollo urbano menciona que los centros comerciales no deben de cobrar por el estacionamiento, tampoco señala que deben dar horas gratis, pero lo que sí menciona es que tienen obligación de otorgar estacionamiento, algo que no hace algunos bares de la avenida Manuel Gómez Morín. Los usuarios generalmente desconocen estas normas ya que no tienen acceso a la ley, por lo que damos a conocer estas regulaciones. De existir alguna modificación tendrían que realizarla hasta el año entrante, ya que en semanas atrás acaban de modificar la ley y tienen que esperar al menos un año para poderla modificar de nuevo. Además, el centro comercial de Misiones dio a conocer los beneficios que tiene su estacionamiento, pues cuenta con seguro de robo y daños que pudiera causar el mismo centro comercial. Es el estacionamiento con más guardias de seguridad, así como con más cámaras de vigilancia y confirmaron que en lo que va del presente año no registraron ningún robo de automóvil. Además, es uno de los 35 estacionamientos más seguros del país. Finalizaron en mencionar que todos los beneficios que tienen los estacionamientos los darán a conocer a través de las redes sociales y en la misma plaza. Y nosotros todos estamos chingando, y le dije a tú, a mí me robaron el estereo y me escogieron en el carro. Y le dices, ¿haces pedo? No, hasta le ponen el pedo. 15 minutos. Y el mamá que entramos a comprar a la farmacia unos medicamentos. Y de tu modo le cobraron el... Pues ya miraste, se rozó de todo con cinco lanas. Puente libre de la noticia digital. Puente libre de la noticia digital. Puente libre de la noticia digital.